Hola amigos del videoblog, hoy quiero dedicar la sección a no sé a quién concretamente. Quería hablar de la reflexión que ha hecho el FMI diciendo que han calculado mal las repercusiones de esta austeridad impuesta a los países rescatados como Grecia y más que a los comentarios del FMI a mí de lo que me gustaría hablar es de la respuesta de la Unión Europea a esos comentarios. Que ha sido decir que bueno, esto tampoco es una opinión del FMI, que han sido unos técnicos del fondo pero eso no es lo que opina el fondo, es decir, que dale perico al torno, que van a seguir con eso, con la austeridad hasta el final, hasta que nos hundamos todos. Porque ellos no acaban de entender por qué a todos nos parece que la austeridad no es la forma de salir de esta crisis. Así que voy a hacerlo como lo hacemos aquí en España que es cuando una cosa cuesta entenderla, la comparamos con el fútbol. Bueno, señores de la Unión Europea, digamos que la Unión Europea es la Champions League. Nosotros éramos un club modesto y ustedes nos dijeron que teníamos que entrar en la Champions League. Nos lo dijeron los señores de aquí que nos llevaron, sí, el equipo está como para jugar la Champions League. Yo recuerdo incluso a Zapatero diciendo que estamos en la Champions, o sea que él mismo utilizaba la metáfora. Total, que entramos en la Champions League y nos ha ido regular. Nos ha ido regular. Yo entiendo que no podemos ganar la Champions, que somos un club para llegar como mucho a cuartos. Entiendo que no podemos fichar estrellas. Pero necesitamos lo mínimo, necesitamos un estadio, un poco de un césped, un poco de unas duchas con agua caliente para jugar la Champions. Pero ustedes pretenden que sigamos jugando la Champions, pero con campo de tierra. Porque no tendremos dinero ni para las botas, tendremos que jugar descalzos como en las favelas. Así que una de dos. O nos dejan mantener un estadio como para jugar la Champions, no ganarla, pero sí jugarla dignamente. O nos tendremos que salir de la Champions porque con un campo de tierra en la Champions no pueden jugar. Yo creo que con esto ya se entiende todo y si no lo entienden, ni cuando se lo dice el FMI, que no son las hermanitas de la caridad precisamente, ni cuando se lo contamos nosotros haciendo ya comparaciones con el fútbol, entonces va a ser que no nos quieren entender. Y ahora ya, os dejo con mis neutrinos. Adiós. 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 Adiós.